A ver si esto es así. Sí, esto es así. Estamos aquí en el jardín de la tejilla viendo maravillas. Y una de las maravillas que acabamos de ver ahora es una cosa que normalmente no es habitual en las patatas, sobre todo ya en los cultivos más, digamos, continuos o industriales, como lo quieras llamar. En la agricultura ecológica solamente nos pasa en el Pirineo una situación que ahora os voy a enseñar. La patata se puede sembrar con los gajos de la patata, se corta la patata en cuatro y se siembra. Pero en este caso la patata es una solanacea y, sorpresa, hace un fruto, un tomatito. ¿Qué pasa con este tomatito? Que si se llega a secar y sacamos unas semillitas como las del tomate, vamos a poder sembrar patata con semilla, pero no patata, sino semilla. Si eso es así, vamos a recuperar los ancestros de la patata. Y esa patata tiene una resistencia tremenda al mildio, al gusano de la patata, al escarabajo de la patata, y tiene un sabor y una calidad brutal. Esto no es habitual, solamente pasa en ambientes ecológicos de una calidad enorme y de un agua buenísima. Y con esto ya vamos a recuperar otra vez la calidad antigua de la patata. Esto es una gran sorpresa que sucede aquí en Andalucía, que salgan frutos a la patata. Aquí salen unas semillitas como el tomate, que las puede sembrar y salir una patata como el tomate. Gran sorpresa, podemos plantar patatas como los tomates, con plantío. Y es un poco lo que nos pasaba, que variedades antiguas de plantas, es que antes aguantaba más, no teníamos tantas placas, no teníamos tantas cosas, porque las variedades eran diferentes también. Estaban adaptadas al entorno, se pasaban de los mismos pueblos de la comarca, y en cambio lo traemos variedades de otros lados, que no están adaptadas, que es un lío. Mira, mira qué maravilla. Mira qué maravilla. Increíble, ¿eh? No se pueden comer porque es de lo más tóxico, esto es como una mandrágora, como un veleño, te lo comes y te pella, pues esto es peor que la patata gruda. Frutos de patata, que es una solanacea como el tomate. Sorpresa de la observación, sí, sorpresa de la observación. Miras el campo de patatas y dices, pero esto parece un tomate. Y qué sorpresa más maravillosa, un campo de patatas con frutos, con frutos igual que los tomates. Dices, pero qué maravilla. Cosas que no suceden, solamente en campos muy fértiles, y yo creo que el agua, el agua de manantial, es el que le da esa recuperación de calidad. Había un hombre, ¿cómo se llama el siglo pasado? El Víctor Sauberger, uno de los magos del agua. Víctor Sauberger. Nos decía, es que el hombre, el humano, está hoy enfermo de cáncer, sobre todo. Estaba hablando el siglo pasado. ¿Y por qué? Porque no tenemos bosques que generen un agua de calidad y podamos beber ese agua del manantial. Porque no tenemos bosques que generen un agua de calidad y podamos beber ese agua del manantial. Bueno, cosas que escuchas, lo dice la gente, ¿no? Y qué sorpresa. Esto lo he encontrado en el Pirineo, en la finca de unos amigos, que estaban regando también con un agua de manantial que brotaba el agua de las piedras, y después hacía un surco y lo llevaban para el huerto. Y esas patatas tenían semillas. ¿Estaremos encontrando en esa molécula de patata, en esa molécula, perdón, del agua pura que sale del manantial y regas tu huerto, alguna virtud desconocida? Es la hipótesis que queda ahí en el aire. ¡Qué maravilla! ¡Gracias!